Póngale una base de doble tempo para que el niñito gane Para que el niñito gane cada vez que venga clavando las rimas Te puedo demostrar que pasa que tan muy muerto cada vez que voy haciéndole Para la frase te das cuenta que Dimo te desconcentro porque voy clavando Rimas de un moto muy elevado, mi hermano no me pasa a poder ganar Cuando yo vengo la clavo dejando todo este estilo violado Cada vez que Dimo te va a f***ar ni el jurado No la haces tú ni la hace él Se llama Chandel, se llama Chandel Y es más maricón que el diseñador de Chanel ¡Oh! ¡Diablo! 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 Oye, oye Tres, dos, uno, tiempo ¡Dale, dale! Güey, hume, hume Halus ¿Dájalo a él, que eres duro? ¿Dá bien, está bien? ¡Dájalo a él, joven! ¿Dá bien? Él dice que él es más maricón que el de Chanel Yo no puedo entender Demostrando, loco, que tú no tienes niveles El facito al gordito, lamentable, lo voy a romper ¿Pero qué te digo, loco? Que yo lo voy a decir Que tú eres un imbecil Yo voy rápido, soy projectil Tú lo tienes que admitir Que un poco de grasa tienes tú que autodirigir A ti ¡No! A la que mira'm a mil Cielo por ti No pueden destruirme, mato, mi flow es capítulo, contíbulo, recibulo No pueden destruirme nunca, que mi estilo es demasiado paralítico Dicen que eres gordo, hijo de mi puta, la gordura que él tiene A ti te faltan los testículos A él le faltan los testículos Tú eres cabernico, cabernículo ¿Qué te pasa? Tú eres cuadrípido Y que lo que tú eres gordo, eres indípido Indípido Me escribes de maldito tonto Cada vez que canto la rima la salgo Porque él es santo, tiene la foto de nosotros Así que yo voy Demasiado flow que tengo, por eso detengo esta basura A mí me conocen como el mejor, menor Cuando se trata del nivel de estructura Ahora tranquilo, tranquilo, te lo aniquilo Porque cada vez te ya lo depura Tú no eres candela, hijo de puta Tú eres tío en miniatura Tío en miniatura, pero te voy a decir que está aquí todo es una basura Locotrón, tú no te curas, yo por ti lo siento Lo que te sobra de grasa, a ti te falta de talento Así que rueda, que pa' mí tú eres excremento Y tú pareces una ramita seca, senté en un asiento A mí no me hable de eso, que yo estoy violento Venga acá la gente matra y contigo ya están contentos Yo sí lo consumo Que habla de rimas, de quites, de físicos No pueden destruirme, mi flow es uno Dice que soy una rama Que dice de para ninguno Tú eres una rama y es verde Maldito te enrolo y luego te fumo Y luego te fumo Y la rima pa' cuando ellos están rimando No saben qué está pasando ¿Qué te está pasando? Que este gordo es un X-Men, es un mutante Y lo están buscando Amátate no ha terminado Tú eres un mutante y todavía lo X-Men no te ha hallado Pero yo te digo desgraciado Que cuando te hagan ayer con esa garra roja Te van a dejar de tripao De tripao, de tripao Pero qué ha pasado Oye que tú estás muerta Yo le tiro muchos ponches La improvisación Este maricón nunca da la devuelta Lamentablemente eso que te cae Te le mete y la vaina está resuelta Que deje el drama Se llama rama Yo le echo agua Y es mujer lo que te convierta ¿Para qué te convierta? No voy a hablar de mierda Tú eres mierda y suelta Oye que lo que Tú eres tan bacano y marrano Que pa' ganar busca ayudas Y que di un venezolano más a grano A mí no me duele de eso, loco Tú sabes que pa' yo rimar Yo nunca me sofoco Yo vine frío Pero me caliento poco a poco Y esta dola convierto en mujer Y le rompo sus toto Mi estilo muy bueno y de pana Que tú te trabas No pueden detuirme Que mi estilo siempre gana Se están diciendo las rimas Pero que estilo con gana No pueden detuirme Que de pana siempre gana Que de pana siempre gana Pero tú no gana nada Oye que me trabe Por estar hablando disparate Guaremate Yo te mato aquí Te hago un hackemate Yo no lleno te bañate Deja de hablar disparate Está gordito Está brazoito No se nate ¿Por qué no se nate? Pero lo destrozo Guaremate sin el bongate Es un baboso Lamentablemente yo soy un demente Porque risito de oro Contra el oso amoroso Es que yo reposo Con ustedes menores Yo no retoso Yo simplemente lo acabo Y su tumba acabo Y tiro su cuerpo Dentro de este pozo Por eso es que yo te pico en trozos Porque tu prisano Ese es hermoso ¿Qué fue lo que estos locos dijeron? Tú no eres amoroso Ese era un panda Y los pandas Hace mucho extinguieron Así que a mí no me hable Estoy yo loco tron Tú sabes que tengo la condición Hace de doble tempo para que el niñito gane Para que el niñito gane Cada vez que venga clavando la rima Te puedo demorar ¿Qué pasa? Quedan muy muerto Cada vez que voy haciendo la palabra Te das cuenta que el ritmo Te desconcijo Porque voy clavando rima De un modo muy elevado Mi hermano no me pasa Puede ganar Cuando yo vengo la clavo Dejando todo Que si lo he violado Cada vez que el ritmo Te va a ni el jurado A ni el jurado Te va a ni el jurado